¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cade, yo soy Katia. Yo soy Denise y el día de hoy les traemos un reto super divertido y pues hoy vamos a jugar adivina quién soy o también el clásico charadas o como le lleguen a conocer ustedes, el punto es que nosotras vamos a tener que darle pistas a la otra para que adivinen la palabra correcta. Así que vamos a jugarlo con una aplicación de teléfono y la verdad la sección va a ser como niños porque las otras están muy difíciles, entonces vamos a comenzar. Obviamente gana la que adivine más palabras en el juego y vamos a tener 3 rondas cada quien. Si no alcanzan a ver muy bien la palabra, no se preocupen, va a aparecer por aquí abajito. Y antes de empezar, si eres nueva o nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas en el botoncito rojo de por aquí abajito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Te usas para quemarte en la playa? Bloqueado. No, para quemarte. Sí. ¿Es una época donde todos se disfrazan? Halloween. Sí. ¿Desayuno, comida? Cena. No. Saliste de una lámpara. Aladín. Sí. Aladín no salió nada. Hola amiguitos. ¡Ay sí me salió! ¿Sirves para tomar agua? Vaso. Sí. ¿Para que no te dé el sol en los ojos? Lentes de sol. Ajá. ¿Cuando te cortas te pones un? Curita. Sí. ¿Tienes unas garras en tus manos y eres de los? X-Men. Wolverine. Sí. ¿Tienes 3 lados? Triángulo. Sí. ¿Una tarjeta de? Regalo. No. Crédito. Ya. Listo. Quise imitar a Mickey Mouse y creo que sí me salió. Yo nada más dije ¿y esta qué le pasa? Comenten aquí abajo si creen que me salió la imitación de Mickey Mouse. Al final vamos a sumar los puntos y vamos a ponerlos por aquí a ver quién ganó. Cuando tienes problemas en la boca vas a... Dentista. Lo que tiene Harry Potter. Lentes. Cicatriz. En su mano. Varita mágica. Sí. ¿Lo usas para limpiar tu casa? Automático. Recoge polvo. Aspiradora. Sí. ¿Eres un pez naranja? Nemo. Sí. Tienes cabello como de helado y eres inteligente. Jimmy Neutron. Sí. Estás en los celulares de todos y todos te buscan. WhatsApp. No. Facebook. Amigos. ¿Dónde buscas cosas en internet? En Google. Sí. Google. Como le digan. Ah, ya sí, pero terrestre. Pero este es acuático. Marino. El papá tiene los hijos. ¿Qué? El papá tiene los hijos. No. ¿El papá tiene los hijos? Sí. ¿Qué es eso? Cuando tiene hijos salen miles y miles de hijos. Caballito de mar. Sí. Es mi turno. Oigan, esto está bueno. ¿Te llevaste a unos niños con un boleto dorado? Eh, Charlie. En la fábrica de chocolate. Ajá. Son dos hermanos que tienen una hermanita que se la pasa molestando. Drake y George. Sí. Es una princesa de Disney que nada. La simimita. Sí. Es un juego donde todos te buscan. Eh, club. No. Donde todos te buscan. Lo jugábamos mucho de chiquitos. Escondidillas. Sí. Tienes tu símbolo. Eres un superhéroe negro. Batman. Sí. Un animal al que le diste de comer. Jirafa. Sí. Sirves para divertir en las fiestas. Pallazo. Sí. Es un deporte donde brincas con una... Eh, garrocha. No. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Brincaslas. Cuerda. Sí. Ya se acabó. Es el turno de Katia. No, creo que no vamos a saber exactamente quién ganó hasta que esté editado. Hasta que editemos el video, pero por aquí ustedes ya están viendo quién va ganando. Eres la selva de... El libro de la selva. No. Eh, un programa de los pingüinos de... Madagascar. Ajá. ¿Cuándo estás enfermo, Tomás? Jarabe. No. ¿Medicina? No. ¿Medicamentos? En tabletas. ¿Pastillas? Sí. ¿El de mío a mi mamá? Ratones. Sí. Eh, son títeres que tenían su caricaturante. Muppets. Sí. ¿Tienes a tu hijo en una bolsa? Eres un animal. ¿Camburo? Sí. ¿Juegas con una bola? Bola. Lo avientas. Tienes que tirar cosas. ¿Boliche? Bueno, es bolos, pero sí. ¿Usas una peluca amarilla? Sí. ¿Hala Montana? Estás en el cielo, eres blanca. ¿Ángel? No. ¿Nube? Sí. ¿Paulina? Vaca. Sí. Es que es decir apellida a nuestra prima. Es una película que que a mi me gusta mucho, donde hay dragones, entreno mi dragón, si, mas o menos, es un horno de microondas, si, otra vez la sirena, la sirena, si, la sirenita, son una familia, o camisa, los simpson, no, una familia de superhéroes, se visten de rojo, si, cuando vas, estas enfermo, vas al, doctor, otra forma, eh, medico, si, todos quisiéramos tener una, que horror, que onda, la cenicienta tenia una, Ada, Marlina, sirve para escuchar música, audífonos, no, el aparatito, radio, teléfono, el aparatito, MP3, chiquito, iPod, si, Donatello, Miguel Angel, ratón, no, que es eso, no eran las tortugas niñas, ajá, pues me hubieras dicho que tiene nombre de pintores y con eso, o sea, muy bien, acabo mi ronda, ahorita le vamos a poner aquí la suma de mis puntos, y Katia tiene que superar esa, sí, a ver, oigan, estaría padre que ustedes nos fueran diciendo cuáles fueron adivinando sin ver la palabra, ajá, o que lo jueguen ustedes con alguien más, lo juegas con un bat, béisbol, ajá, brincas en un, trampolín, sí, Timmy Trader tiene, padrindos mágicos, sí, sí, haces, tren, sí, eres una consola de videojuegos que tienes, play, sí, juegas con un palito en un pasto, golf, ajá, eres un canal de televisión donde avientas slime y eres naranja, Nickelodeon, sí, lo contrario de fea, bonita, guapa, hermosa, durmiente, bella durmiente, sí, durmiente, eres muy parecido al morado, pero con otro, lila, no, empieza con B, violeta, ajá, usa zapatillas de ballet, usa zapatillas, bailarina, sí, eres un caballo por rayas, Zebra, cabreras, no sabemos quién haya ganado, siento que gané yo, merengues, igual díganos si quieren que lo hagamos con pura mímica para que se vea azul o con puros ruidos, ándale, estaría bueno, esta es como el cali, si ustedes aquí abajo coméntenos si lo quieren de chile mole pozole, cómo va a ser el asunto y nosotras lo hacemos, bueno cabreras, esperamos que se hayan divertido, estaría súper padre que ustedes nos dijeran quién creen que fue la mejor adivinando y quién la mejor dando pistas, de verdad estuvo súper divertido este video, esperamos que les haya encantado y si fue así no olviden darle like, también suscribirse en el botoncito de por aquí abajito, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, activa la campanita de notificación que también está por aquí abajito y recuerda que por aquí abajito te dejamos otros dos videitos que también están súper geniales, son otros juegos o retos que hicimos, así que solamente dale click al que tú quieras y esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente video, ¡Adiós! Chau! Chau!